Bien, la Policía Nacional en esta dirección regional La Vega, dando seguimiento al hecho ocurrido en la calle Huáscar Rodríguez, sector Yerba Buena, municipio de Jarabacoa, en fecha 28.03.2023, donde resultó fallecido el nombrado Wilson de Jesús Quirós Rosario, alias Wilson, por múltiples heridas de vara que las recibiera a manos de otros delincuentes por presuntos conflictos de drogas. La Policía Nacional informa que apresó como responsable del hecho a los nombrados Alan Paniagua Jaques, dominicano de 29 años de edad, residente en el sector Los Ríos, Distrito Nacional, quien era activamente buscado con orden de arresto terminales número 01361, y también fue apresado su compañero de fechorías, el nombrado Pablo de los Santos Cueva, alias Edwin, dominicano de 27 años de edad, residente también en el sector Los Ríos, quien tenía una orden de arresto terminales número 001384, ambos señalados como los autores materiales de la muerte de alias Wilson en Jarabacoa. La Policía Nacional trabaja en la captura de otros tres presuntos delincuentes vinculados al hecho. En cuanto a los detenidos, estos se encuentran en proceso judicial, mientras que la Policía Nacional va a continuar trabajando en la investigación para que delincuentes como estos tengan la... la... estén detenidos y no circulen las mismas calles que los hombres serios y de trabajo. A los tres elementos que ellos saben quiénes son, porque son los autores intelectuales del hecho, la Policía Nacional está detrás de ellos. Y muy pronto, pues se tendrán noticias.